Bueno, señoras, señores, el día de hoy, ahí está, vamos a ver, parece que es desde Andahuaylas. Buenos días, señor Presa Libre. Doctor Adrián Cuellar, ¿cómo está usted? Le saluda a Washington Arce Cáceres desde Andahuaylas. ¿Cómo está, señor Washington? Bueno, sus palabras, sus intervenciones en este humilde programa, señor, la gente que escucha Presa Libre comenta, habla en las calles, en las plazas, oye, ¿qué novedades nos trae? Porque usted, sus comentarios son importantes, interesantes, que nadie toca, pero lamentablemente a través de Presa Libre estamos tocando, señor Washington. Buenos días, adelante usted. Muchas gracias por su presentación, por la linda presentación y por intermedio suyo, un saludo muy importante para todas las siete provincias, Andahuaylas, Aymaraes, Chincheros, Cotabandas, Grau, Abancay y Andahuaylas, de donde yo provengo. Ni tan humilde es su programa porque se escucha en el extranjero. Siempre se suele escuchar llamadas del extranjero. Y con notamos, y doy una felicitación a usted, porque es la voz del pueblo, un periodista valiente y digno. Estamos hablando del tema de la policía y es muy importante recordar los inicios de la policía en el Perú. Nosotros venimos de culturas grandes, una cultura pre-inca, cultura caral, que en aquellos tiempos también existía, cierto tipo de comisarios, personas que velaban por la limpieza, por la seguridad. Posteriormente, en la época de los incas, el inca Garcilaso de la Vega lo menciona y dice, existían los tucurículos, y los tucurículos se encargaban de velar por el orden. Por eso existían las famosas leyes, Amazúa, Amageya, Amayuya, y los tucurículos se encargaban, eran bien rígidos. También vamos a recordar el nombre de Felipe Guamán Poma de Ayala, en su nueva crónica de buen gobierno, Guamán Poma de Ayala, bien claramente dice, los incas castigaban el adulterio, castigaban las violaciones a las mujeres, castigaban la sodomía, a los ladrones, y etcétera de cosas. Y usted, doctor Adrián, ya que es de Grau, usted sabe, siempre en las comunidades existen los que roban animales, se les llama con un término específico, los... Los abigeos. Los abigeos. Y usted sabrá que en las comunidades más primas, la conformación, digamos, la conformación en las comunidades del presidente comunal, que ellos mismos hacen justicia y se encargan a poder encaminar y corregir a las personas que están yendo por un mal camino. Posteriormente, en la colonia, cuando vinieron los españoles, ellos nos han traído esta palabra policía de España. Lógicamente, en Lima, en el virreinato, existía la baja policía y la alta policía. La alta policía que velaba por la seguridad y la baja policía que se encargaba de la limpieza de Lima. Lógicamente, en Lima lo cobraban solamente los españoles. Los españoles que los esclavizaban a nosotros, los hermanos que somos peruanos. Esa sería la antesala para comenzar a hablar cómo fue la policía en la época pre-incaica e incaica. Pero ya en nuestros tiempos, en el año 1988 exactamente, sufrió un complot. El jovencito de 35 años que fue su ahijado de Víctor Raulalla de la Torre. Me refiero a Alan García Pérez, que fue becado para estudiar en la Sorbona de Francia y llegó a ser diputado por el APRA y después ha sido presidente de la Nación. Hubo un complot. Usted sabe que existían tres fuerzas. Guardia Civil, Guardia Republicana y la Policía de Investigación. Cada uno tenía sus funciones. Y es más, era tan trascendental que esté dividida en tres funciones para que entre ellos puedan fiscalizarse y pueda hacer una buena gestión. Pero como hubo un complot y entre ellos no se ponían de acuerdo y era muy fuerte hasta se llegaban a hacerse daño, por no decir matarse, lo que se le ocurrió a Alan García por intermedio de Agustín Mantilla, su fiel mano derecha, fue unificar las tres fuerzas, tanto la GC, la GR y la Policía de Investigaciones, la famosa PIP. Y saben, maliciosamente, Alan García hizo un decreto para dar de baja a todos los generales que tenían buenas calificaciones y solamente los ponían los cargos más altos a los filiales apristas. Es ahí el punto central donde la Policía Nacional del Perú hoy en día es la institución más corrupta. Alan García lo desgració, porque en la actualidad se sigue teniendo una colatera de puros apristas. Todos los ministros que han sido, han sido parte de... que han llevado el ser ministro del interior, han sido apristas. Salinas, Alba Castro, Mercedes Cabanillas, todos fueron apristas. Entonces, si vamos a nosotros decir cuál es la solución para todo esto, esperar que el gobierno piense, y como usted dice, se tiene que declarar en emergencia la policía. Y de alguna manera se tiene que regresar a lo que teníamos antes, Guardia Civil, Guardia Republicana, Policía de Investigaciones. Usted sabe, ahora último, que la policía tiene la capacidad de fiscalizar, pero se supone que tienen que ser personas preparadas, no pueden ser policías con estudios de derecho. ¿Qué es lo que piensa usted, doctor Adrián, con respecto a esta exposición? Bueno, yo creo que antes hemos tenido, pues no, había la policía, la PIF, la PIF estaba preparado, estaba capacitado, porque a ellos, bueno, preparaban, lo instruían, para justamente, para investigar exclusivamente. La policía, por ejemplo, la, bueno, la Republicana, la Guardia Republicana tenía su función estrictamente, que estaba establecido también como la Guardia Civil. Pero era, pues, lamentablemente, pero ahora, a la fecha, la situación, señor, la situación de la Policía Nacional es crítico, lamentablemente. Y esto, bueno, como usted decía, de que antes, pues, bueno, en el incanato, cómo se gobernaba el país, cómo era, cómo, bueno, era solamente Amayuya, Amazúa, Amajella. Son tres términos con los cuales, pues, el imperio caminaba. Ahora, y ahora también me hace recordar de los tuquiricos, los tuquiricos, los famosos, los tuquiricos que eran, pues, hombres bendignos, y ellos estaban, pues, veían todo, todo problema en todo lo que es, pues, Tahuantinsuyo, pues, señor, ¿no? Pero, lo único que podemos hacer es, tiene que haber una total reestructuración de lo que es la Policía Nacional. Mientras tanto, esto va a continuar, esta situación, la crisis que estamos viviendo, la seguridad ciudadana, va a continuar, señor. Algo más, por favor. Lo último. En la época de Fujimori, cuando disolvió el Congreso, cuando cerró el Poder Judicial, la Fiscalía, es decir, tomó todas las fuerzas, la policía, el ejército, y todas las fuerzas militares, también de igual manera, colocaron a personalidades que están ligadas a su entera confianza. Sabemos que Vladimiro Montesinos estuvo en prisión porque había traicionado a la patria. Y él, en la cárcel, ha estudiado derecho. Y se había vuelto un experto abogado para defender narcotraficantes. Cuando Fujimori estaba en la final de la segunda vuelta, tenía un problema judicial sobre un terreno. Un terreno que él se había, que se había adueñado. En ese afán, le pasaron el contacto de Vladimiro Montesinos y le dijeron que él es un buen abogado. La solución de Vladimiro Montesinos fue robarse los expedientes. En expedientes se disolvió todo el caso y Fujimori salió absuelto. Después Fujimori lo nombró como su jefe, su asesor principal y jefe del KIN. Entonces, finalmente, doctor Adrián, la reflexión que podemos hacer es hacer llegar esta voz a las autoridades. ¿Qué dice el alcalde Raúl Peña? ¿Qué dice el alcalde de mi pueblo de Andahuayla? El Fujimorista Abel Cerna. ¿Qué dice su compadre, el señor Percy Godoy? Ellos tienen que hacer llegar este reclamo y también que no pasen desapercibidos. ¿Qué dicen los congresistas, Pablo Gutiérrez Ticona, María Elizabeth Taipe Coronado? Ellos están calladitos, nunca llaman a la radio, no dicen ni una sola palabra. Este es un tema grave, doctor Adrián. Mi solidaridad y mis palabras de consuelo para la señora madre de familia que ayer perdió su hijo, que antes de ayer perdió su hijo, y también para la joven odontóloga. Esta fue mi participación, doctor Adrián, y felicitarlo a usted por ser la voz de nuestro Apurima. Muchas gracias, doctor Adrián Cueca. Bueno, mis amigos, ya, bueno, el problema es que hay muchos problemas que tenemos, ¿no? Pero antes de olvidarme, mis amigos, voy a... de que nosotros no tenemos, porque simplemente analizamos la situación política. Vemos que si hay una crisis, que se ha agudizado en estos años. Y eso está muy mal, muy mal, porque lo único, la Policía Nacional, desde la época de... de Vladimiro Montesinos, cuando gobernaba el país, se preparó, ¿para qué? Para aniquilar las luchas del pueblo. Eso es todo. ¿Se recuerdan cómo sacaron de miles y miles de policías en Lima para... cuando se anunciaba la marcha nacional en la capital de la República? ¿Se recuerdan? ¿Y por qué no lo hacen ahora para combatir a todos los delincuentes en la capital de la República? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Díganme. ¿Deberían hacerlo o no? Como todavía, ¿se recuerdan cómo todavía la policía en la capital de la República desvilaba como si fuera el ejército chino de millones, no? ¿Se recuerdan? ¿Qué quiso demostrar? ¿Por qué no demuestran a los delincuentes? Porque el pueblo no es delincuente. Pero mostraron, salieron a las calles. ¿Y ese responsable? Por ejemplo, muchas escuelas en donde se venían formando los nuevos policías, también los sacaron a la calle, los expusieron a un peligro. Porque ellos no podrían haber salido a las calles y enfrentar a la lucha de los pueblos. Para eso, por eso yo decía, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen, mis amigos? Imagínense cómo era, ¿no? Cómo, cómo, y no me acuerdo dónde está, no sé, en dónde tengo guardado esa, 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 la, la, la demostración de, bueno, de la poderosa Policía Nacional ante el pueblo peruano en la capital de la República, donde que se anunciaba la marcha, ¿no? La marcha de los, bueno, como decía, del pueblo peruano de distintos lugares que llegaban, ¿no? Buenos días, señor, puede salir. Buenos días, Adrián, ¿cómo está? Pepe Chancas, te saluda, Adrián. Oye, Pepe Chancas, ¿cambiado de celular? Pucha, claro, como buen burgués tiene que cambiar, pues, no, pucha, discúlpeme, señor. Buenos días, Pepe Chancas, desde Chinchero, ¿qué nos trae, qué noticia nos trae? ¿O qué opiniones tiene usted, señor Pepe Chancas? Bueno, Adrián, nos encontramos en Lima haciendo diversos trámites para ver, denunciando el tema del hospital de Chincheros, que fue adjudicado por el gobernador regional y su guayquina balearte a una empresa corrupta que inclusive tiene juicio, pues, con la misma gobernación regional por el hospital de Andahuayla. Entonces, estamos en ese trámite, también estamos en el trámite de crear una universidad nacional para Chincheros, ya lo tenemos avanzado, está agendado ya para ser debatido en el próximo pleno del Congreso. Estamos trabajando silenciosamente, Adrián, como siempre, también estamos trabajando y haciendo ya, se puede decir, publicidad al futuro aeropuerto de Abacay, y para los que me escuchan, abanquinos que me escuchan, Pepe Chancas no es abanquino, es hincherino, pero es un patriota regionalista que cree que si no tenemos una aeropuerto de Abacay, no vamos a poder aprovechar el gran negocio turístico que vamos a tener con Choquequirao. Entonces, no aprovechamos el turismo de Choquequirao, como apurimeos, definitivamente vamos a desaparecer en el tema turístico. La gente del Cusco está organizada, la gente del Cusco al 100% están organizadas para sacarle provecho al Choquequirao por el lado del Cusco, y nosotros que estamos al frente, a una ola de la ciudad de Abacay, no nos estamos organizando. Inclusive, pues, hay celos políticos, hay celos de personas, autoridades que no se quieren sumar al proyecto, porque si yo no lo hago, no lo puede hacer nadie, dice, no, el gobernador de San Juanino no lo va a hacer, el gobernador de San Juanino no lo va a hacer. Entonces, llamamos, pues, a las autoridades, a los alcaldes distritales de Abacay, al alcalde provincial de Abacay, a toda la sociedad civil, tenemos que estar juntos. El proyecto de ley para declarar de necesidad nacional el aeropuerto de Abacay también está listo para ser debatido. Hemos trabajado simplemente con dinero en nuestro bolsillo, con el apoyo de un par de alcaldes distritales, uno de Abacay y uno de Chincheros, inclusive, que nada tiene que ver, pero estamos conscientes de que si no aprovechamos el boom turístico que va a tener Choquequirao, vamos a morir como región económicamente. Bueno, la cosa, señor, bueno, eso, bueno, futurísticas, pero yo lo que quiero es hablar, señor, ¿qué están logrando, señor, por ejemplo, referente a lo que es la, esa licitación de la construcción del hospital? Pareciera que no hay nada, parece que usted también, bueno, dice, está, pero, ¿qué hacen, por ejemplo? Supongo, tendrán que tomar alguna acción, porque no vamos a estar en la misma situación, señor, como lo que es el hospital de Andahuaylas. Es increíble, señor, pues pareciera que ese, esa, ¿cómo se llama ese organismo que existe en el Ministerio de Salud? No sé cómo se llama ese, o MAPE, no sé, algo por estilo, es una organización delincuencial. Leíamos de que estos ratas también están ahí, están vinculados en cobros de miles de soles, pero, ¿cómo es que el señor no se diga nada? No, porque ya, ya, pues va a decir que está consentida, tal cosa, y entonces no van a lograr ninguna situación, señor. Porque por gusto, o hebeando en Lima, pues si no hacen nada, señor. Sí, se han dejado las quejas respectivas a las comisiones de fiscalización del Congreso de la República. No podemos actuar en esta manera, porque el propio Estado peruano ya le adjudicó a la empresa. Por eso, pues. A la empresa, acá está, hay complicidad, Dian. Desde el TDR han fabricado esta obra de 240 millones para ser adjudicada a la misma empresa corrupta. Y cuando tú le hablas de la misma empresa corrupta, todos se hacen los desentendidos. Los consejeros regionales, nadie ha levantado su voz de protesta. Nadie, nadie, ninguna persona, ningún alcalde, nadie ha... Porque todos saben que detrás de esta obra está la familia Boluarte. No quieren choquear con la familia Boluarte. Si la familia Boluarte quiere robar, hay que dejarlo robar. Yo creo que eso no podemos permitirlo. Y esto, señor, yo leía un medio de comunicación sobre este problema de la construcción del hospital de Chincheros, y justamente se hablaba que tenía injerencia el hermano de doña Dina Boluarte, que hoy investigado, y ha un paso a la cana. Pero, lamentablemente, pero no hay, pues, una fuerza, una fuerza realmente hacer sentir de que también, pues, a Chincheros y a Purimac exista, porque nos dice que el señor Boluarte, el hermano, sería el hombre clave en todas estas licitaciones que se viene dando. He leído un artículo, no me acuerdo exactamente, hace la semana anterior, no me acuerdo exactamente, pero sí tendría injerencia, hasta había sido asesor de estas, estos consorcios, de estas empresas, Pepe Chanca. Pero no creo que ya, si ya él se entregó, pero si el pueblo no lucha, no dice nada, y se puede, pues, señor, cambiar, hacer sentir que, bueno, pues, que estos actos delincuenciales no vayan más. Y el señor alcalde, señor gobernador regional, Percy Godoy, el que se cree el más, más, está bien metidazo en esta licitación. ¿O no, señor? Y ustedes no denuncian. Deberían denunciar, señor. Para eso tenemos también los fiscales acá, porque son actos de corrupción que se dan, bueno, a vista y paciencia del pueblo. Adrián, el gobernador regional es testigo de que esta empresa, CMO, Blue, Mediterráneo, no ha cumplido con los plazos, no ha cumplido con entregar la obra de Andahuaylas. Él, como gobernador, tiene ahorita un juicio con esa empresa. Él es el máximo representante de la región Apurímac. Por supuesto que tiene para poner siquiera un escrito, siquiera para dar un comunicado. Mira, ¿cuántos meses ha pasado? No dice nada porque nadie quiere chocar con los huayquis de Dina Boluarte. ¿Qué hacer, Adrián? Entonces, todavía estamos pidiendo justicia, estamos pidiendo estado de emergencia, estamos pidiendo reorganización, pero si la delincuencia empieza por ellos. Bueno, ¿qué hay que hacer? Lamentablemente, bueno, se quedarán con los brazos cruzados. Ojalá que Dios les ayude para que, bueno, esa empresa pueda construir y entregarles el hospital de Chincheros. Ojalá que sea así, señor Pepe Chanca. Si no, mejor, bueno, tranquilo nomás, porque tienen, porque las autoridades que tiene, también la provincia de Chincheros, no pasa nada, todos están coludidos, que solamente, bueno, había un alcalde por ahí que mucha manejaba, dice que es amigo, chochera de Dina Boluarte y maneja, pues, los millones de soles. Así está la cosa, señor. ¿Algo más, Pepe Chanca? Bueno, vamos a cambiar, pues, el tema, Adrián, con el tema del estado de emergencia, que se ha declarado una vez más. Ya creo que son como 100 estados de emergencia que declara la incapacidad de Dina Boluarte y su ministro también, porque es el más incapaz que tenemos en estos momentos. Declarando su estado de emergencia no se logra nada, Adrián. ¿Cuántas veces han declarado en el norte? ¿Cuántas veces han declarado por sus delincuentes extranjeros? Nunca ha tenido éxito que las propias autoridades están coludidas con los delincuentes. Los delincuentes extranjeros que se dedican solamente a blindar a organizaciones criminales. El Congreso de la República solo saca leyes para organizaciones criminales, no para el pueblo. Está demostrado. Entonces, con todo eso, una declaratoria de emergencia, ¿qué cosa conlleva, Adrián? Solo lleva a que se rompan los presupuestos, porque con una declaratoria de emergencia sacan presupuesto del estado peruano y no se rinde cuentas a nadie. ¿No? Es como que el ministro Santibáñez, el peor ministro del interior de la historia del Perú, haya él mismo sacado a sus ternas, que son sus fieles delincuentes uniformados, ha sacado a sus ternas a meter bala a todas las unidades de transporte para autodeclararse su emergencia para robarle plata al estado. Porque lucha contra la delincuencia no existe. Entonces, también esto hay que analizar lo que estamos viviendo. Y lo que estamos viviendo en la capital de la República también se vive en provincias como en Abancay. ¿Cómo es posible que un ciudadano sano y bueno, 27 años de edad, sea detenido en una comisaría y aparezca muerto de la noche a la mañana? Y todavía hacen una conferencia tratando de agarrarnos de estúpidos, ¿no? Pues disculpe la indignación, ¿no? Y diciendo, pues, que prácticamente entró solo, dice el calabozo, y que prácticamente se ha suicidado, dice, ¿no? cuando es un joven sano y bueno que, así como ha entrado sano y bueno, debió haber salido sano y bueno de la comisaría. Bueno, no sé en qué terminará esta situación, señor. De verdad, un poco preocupante está la situación esta de, bueno, también la muerte de este joven. Sí, pues, ayer hemos visto la conferencia de prensa, pero a nadie convence. Pero acá, Pepe Chanca, yo le voy a decir una cosa. Creo que nosotros ya somos viejos y conocemos la, por ejemplo, conocemos lo que es la Administración de Justicia. Supongo, perfecto, al señor, a este joven, bueno, que estaba en estado vitílico y creo que ahí yo coincido también con el general, donde que dijo que acá, en Apuriva, en Jamaquia, el alcoholismo es duro, fuerte, muy bien, acá las propias autoridades ofician lo que es alcoholismo y la drogadición. Perfecto. Perfecto. Pero, Pepe Chanca, el problema es que acá hay que decirlo de que supongo cuando este joven ha sido detenido, ha sido detenido por la Policía Nacional, cumpliendo también la Policía Nacional sus funciones, perfecto, pero después de la, después de la detención, dice que habían dos o tres personas detenidas, supongo la policía inmediatamente dio pues parte o conocimiento al Ministerio Público y qué carajo hacía el Ministerio Público. Supongo el Ministerio Público, señor, inmediatamente debería haberse constituido y sabemos que este señor, este joven que estaba manejando, estaba cometiendo un delito, ¿no es cierto?, y como tal debió haber intervenido en el Ministerio Público y no sabemos qué ha hecho el Ministerio Público porque toda la mañana estaba ahí donde el que dice se quejaba el joven que estaba maltratado, bueno, estaba masacrándose, no sé, y qué hacía el Ministerio Público. Supongo el Ministerio Público está en la obligación de inmediatamente constituir, cuando den parte, porque es su función de la policía, dar parte o dar parte o hacer conocer al Ministerio Público para que intervenga. Por ejemplo, yo ahora Pepe Chancas, se dice que, bueno, pues, encontraron acá para, bueno, asfixiarse espadrapo y algodón. Entonces, yo me pregunto, ¿de dónde salió ese espadrapo y algodón? ¿Quién ordenó, supongo, para saber cuánto de, cuánto de alcohol tiene en la sangre, ¿quién ordenó? ¿O cómo es la situación? Y creo que acá la policía o si la policía ha dicho, señor, a ver, extrae cuánto de alcohol tiene en la sangre, ¿para qué? Para inmediatamente formalizar, bueno, hacer su atestado, no sé, pero acá la responsabilidad, no solamente cae a la policía, sino también al Ministerio Público, Pepe Chancas, porque acá es responsable, señor, no puede, el fiscal no se puede hacerse el cojudo, pero sí, si es que la policía, el comisario ha hablado a conocer que hay detenidos, señor, por ejemplo, dos borrachos, dos alcohólicos que han cometido, señora, del delito, por ejemplo, de manejar en estado etílico, entonces debió haber intervenido el Ministerio Público, si la muerte se da aproximadamente, nos dicen, en horas de la tarde, y acá hay responsabilidad, Pepe Chancas. Así es, Adriano, es una cadena de responsabilidades, acuérdese usted que el oxiso al cual a sus familiares le damos nuestro sentido pésame y nos solidarizamos contra este abuso que han sufrido, ¿no? Hoy día sabemos que se entierra allá el cuerpo, hoy día hay misa, inclusive, creo, una de la tarde en la Iglesia Matriz de Abancay, todos los ciudadanos debemos acompañarlos, pues, como muestra de protesta, porque solo nos queda protestar, no nos queda hacer otra cosa. Esa conferencia prensa del general y su comisario hace una conferencia para la vergüenza, ¿no? Analizando sus propias palabras, ¿no? El joven es un estudiante de derecho ya bachiller, con estudios concluidos, sabe precisamente sus derechos, ¿por qué no han permitido que llame a su abogado desde el primer momento? ¿no? Exactamente, ahí también estamos de acuerdo, debió haber llamado y no simplemente y llamar el Ministerio Público Pepechanca, Ministerio Público, ¿qué hacía? No puede, no puede, no puede, no, 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 yo no estoy de acuerdo porque en todo momento, señor, cuando hay detenidos, inmediatamente, señor, se pone a conocimiento al fiscal de turno la detención de las personas, porque sabíamos que este joven que estaba en estado etílico, estaba cometiendo un delito, perfecto, entonces, el comisario, supongo, llegó a conocer al Ministerio Público, el Ministerio Público inmediatamente debió haber acudido a la comisaría, ver su situación, porque no se dice nada, no se habla nada, porque a la persona no se puede detener así por así tampoco, y de repente, ¿cómo pruebas es de que este señor estaba en estado etílico? ¿No es cierto? Entonces, acá hay responsabilidades, señor, Pepe Chanca, no podemos tampoco ocultar, claro que sí, yo conozco también las normas de las leyes, y lo ha dicho usted, inmediatamente, la policía estaba en la obligación de que pueda llamar a su abogado, a sus familiares, que pueda, que convoque, porque los abogados estaban para intervenir en esto también, en este tipo de situaciones, entonces, no hubo eso, no hubo eso,